Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 10 de febrero del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 2, 2, 5, 7, serie 1, 3, 1. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.